Hola a todos, ¿cómo están? Esta vez vengo con algo muy especial, algo que es de corazón, de mucho corazón. Venimos con Nidia, que fue la ganadora de nuestro concurso por redes sociales, por Instagram, de Día de la Madre, que hicimos todo este concurso. En el proceso de color estuvo Gabriel David, que se lució haciéndole color a esta mujer, ella quedó feliz. En el proceso de lavado y de tratamiento y de todo este consentimiento que se hace en el back estuvo Esteban, que es mi sobrino, para los que no lo saben, y María José. El blower estuvo a cargo de William, William Borges. Las pestañas, una a una, las hizo Laudy. Las ondas, estuvieron a cargo de Diego y yo, que ahí están viendo el video también todo lo que estamos corriendo también porque estábamos sobre el tiempo y el maquillaje lo hizo Diego. En el spa de pies y manos la atendió Anisha y Marjorie, dos de nuestras manicuristas de aquí. De la peluquería también quedó feliz, ahí estaban viendo en el video todo lo que está pasando. Bueno y además salimos regalados nosotros, nos dio unos regalos espectaculares, unos regalos que vienen del alma y nosotros también pues como con la sorpresa porque la mamá de ellos resultó ser una escritora muy, muy, muy conocida, muy teza también en lo que hacía. Y nos trajo a regalar los libros de la mamá, un libro hecho por ella y un libro hecho por el hermano de ella y unos dulces que también son típicos de Allá del Socorro. Y nada, pues salimos más regalados nosotros que ella. Felices obviamente de haber recibido este regalo y sorprendidos porque no me imaginé que nos fuera a traer un detalle así tan lindo como tan de corazón. Bueno este es el resultado de nuestra ganadora la mamá, el maquillaje. Hay cabello, en la nación, manillaje, padeo de su mano. ¡Más regalos! ¡Suscríbete al canal!